Soy vulnerable de tu lado, más amable Soy carcelero de tu lado, más grosero Soy alzandado de tu lado, más normal Soy el arquitecto de tus lados, incorrecto Soy propietario de tu lado, más caliente Soy dirigente de tu parte, más urgente Soy artesano de tu lado, más humano Soy el comandante de tu parte, delante Soy inocente de tu lado, más culpable Pero el culpable de tu lado, más caliente Soy el custodio de tus táfagas de odio Soy comandante de tu parte, delante Gracias a tu imagen, a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado, más profundo Por un segundo de tu cuerpo, vaya el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Veniendo en asiento de la primavera Veniendo en asiento de tu lado, estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Me cagundo de tu lado, más profundo Por un segundo de tu cuerpo, vaya el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en asiento de primera Veniendo en asiento de primera Veniendo en asiento de la primavera Veniendo en asiento de primera Veniendo en asiento de primera Adiós Veniendo en asiento de primera